¡Ay, qué guapa! ¿Cuántos años tienes, 20? Son como una mezcla, medio se me pone amarillito, un poquito verde. No, 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 digo que ¿cuántos años tienes? ¿Cómo 20? ¡Ah, qué lindos ojos tienes! No, igualmente los ojos. Son preciosos. ¡Ay, está chiquita! ¡Es bellísimo! ¡Ay, qué bonita! En cinco, ya está, en cinco, cuatro, tres, dos, grabando. Emilia, bueno, pues bienvenida a Los Ángeles. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Los Latines? Sé que vas a estar participando, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz. La verdad es que para mí es un escenario increíble. Mi primera alfombra roja, así, tan grande también. Soy una artista nueva. Tengo solamente dos canciones. La última fue con Darell, que se llama No Soy Yo. Y ya en un mes tienen casi 10 millones de reproducciones. Así que feliz con todo lo que está pasando. La voy a presentar en Los Latines. En Los Latin American Music Awards. Así que imagínate lo que significa para mí. Estoy como en una nebulosa, te lo juro. Pero no tomo dimensión aún de todo esto. Claro. Oye, y esta canción, No Soy Yo, con Darell, ¿cómo fue colaborar con él? ¿Cómo se dio la oportunidad? Él es lo más, lo más. Esta canción la hicimos hace más de un año porque yo también compongo mucho. Y cuando decidimos lanzarla junto con la disquera, con Sony Latin, dijimos, bueno, a ver, ¿qué queremos? ¿Qué quiero yo? Una artista mujer, una artista hombre. Y cuando me dije, me nombraron a Darell y vi todo lo que él hacía, que ya lo conocía anteriormente, me pareció increíble. Y cuando escuché su parte grabada en la canción, era como el toque que le faltaba, el toque mágico. Así que feliz con esta colaboración. Él es un personaje. Él es un personaje. Claro, claro, y lo hemos visto participar con más muchos cantores, como Zuna, Eurita Kasek. La rompe, la rompe. Es lo más, muy talentoso y único. Tiene como su marca, así que eso también es lo que lo hace diferente. Oye, y yo quisiera preguntarte, porque muchos están ahí preguntando del video musical que grabaste, o sea, este mismo de La Canción No Soy Yo, ese beso con Oriana Sabatini. Ay, divina mi amiga Ori Sabatini, que yo ninguna tonta para elegir, te digo. Muy linda. Sí, estuvo súper divertido. Además, estuvieron otros amigos, como Joel Pimentel, de Cienciogos, Ambera, Cristiana Costa, de E-News. Así que increíble para mí, porque son todos amigos y que me hayan dicho que sí a esta invitación que yo les hice para el video, me dio mucha felicidad. Es lo que lo ha hecho como súper especial también, porque grabar con ellos fue todo una locura. Así que muy lindo. Y lo de eso también, Lori es divina. Y la verdad es que estábamos bastante nerviosas, pero lo supimos llevar súper bien. Además, es un beso muy tierno. Oye, ¿qué dijo la mamá? Porque está Katherine, pues, su mamá es una actriz, pero no dijo nada. ¿Qué dijo? O sea, ¿le preguntaron a algún tipo o algo así a la mamá? Ella es actriz, entonces, por lo tanto, entiende que es obviamente un acting, pero le encantó, le encantó. Ella cuando vio el video, como que se mataba de risa y le decía que me encanta, no sé, como que ella apoyaba esto de la diversidad y todo eso, que está buenísimo. Claro. Es lo más, Katy, es lo más. Ahorita me gustaría preguntarte, ¿tienes novio? ¿Tienes novio? Mirá, a la cámara lo voy a decir. Estoy soltera, chicos, disponible. Mi Instagram abierto, arrobaemiliamernes. Entonces, pueden comunicarse conmigo, yo contesto libremente, no tengo problema. Oye, pero ahí me comentaron que te vieron ahí comiendo, platicando ayer con Pimentel. Ah, pero... Y te dijeron que a la mejor a ellos, pues, dije, a la mejor a nadie junto. No, no, somos muy, muy amigos, así que por eso nos vimos. Sí, anoche nos tomamos un traguito, una copa. Fuimos por una copa, una detrás de otra. No, pero nos llevamos súper bien, súper bien. ¿Están cocinando algo juntos ahí? ¿Alguna colaboración musical? Aún no, pero me encantaría en un futuro. Yo los admiro mucho, a ellos son unos genios totales. Y además compartimos también management, así que somos de la familia. Claro. Oye, ¿y te gustaría, quién más te gustaría por participar? O sea, este, use con Lali, que es tu paisana, este, con Nati Natasha. Sí, obvio, me encantaría. Un montón de artistas que admiro y estaría buenísimo. Bueno, me estaban preguntando quién de todos los artistas que están acá, como que van a participar en los Latin American. Como que admiro y que me da, no sé, yo cuando lo veo a Osuna siento que me voy a desmayar porque, wow, lo admiro demasiado, demasiado. Hoy conocí a Daddy Yankee, entro al gimnasio, saludo a los chicos de Piso 21 que nos llevamos súper bien. Y por ahí cuando voy a saludar veo Daddy Yankee, wow, me llevé como una impresión increíble, él es súper simpático, un amor. Así que para mí me... Cuando lo viste, ¿te produciste? Yo me presenté, le digo, hola Emilia, un placer conocerte. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y él un amor, hola, ¿cómo estás? Súper bien, un divino, un divino. Y después nos pusimos a entrenar. Ah, bueno, pues. Ojalá y se dé algo juntos en tu ser. Oye, y algo por ahí que también estábamos viendo, que en tus redes sociales, ¿te gusta pasar muy sexy? Sí, tengo como de las dos cosas, viste, como que me gusta mostrar mis partes divertidas y también me gusta ser un poco sexy, jugar con eso. Es como que tengo mis momentos en los que soy más tierna y más sweet, quizás me muestro más así y en los otros que me sale la perra de adentro. Oye, me estaba comentando ahí, estaba viendo una nota que estaban diciendo que Emilia posa en el hospital. Ay, Dios, esos titulares, viste, que son para que la gente entre a ver. Estaba en Miami que me había enfermado de la garganta o algo así y yo tenía un jean que era como abierto abajo. Obviamente, las mujeres no usamos boxers. A ver, era, obviamente, no ando sin bombacha por la vida. Así que, chicos, despreocúpense de eso, que no es verdad. Ok, entonces, sí tenías calzón. Sí, tenía calzón, entre otras cosas, vamos a decir que sí. Oye, Emilia, entonces, ¿qué más proyectos tienes entre manos? ¿Qué más vamos a ver de ti? Aparte de tu participación en los anime, ¿tienes el vestido? Ay, sí, eso me tiene muy contenta. Me voy a poner un vestido negro, pero no voy a decir más nada. Ya me verán ahí. Y también voy a hacer mi performance. Eso, wow, eso estoy... Así me van a temblar las patitas. Así que, pero agradecida por toda la oportunidad. Se vienen muchas más canciones. Ya quiero lanzar mi próximo sencillo dentro de poquito. La idea es música, 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 porque extraño mucho los escenarios y me encantaría ya poder hacer mis shows y girar y conocer países y conocer a todos ustedes. Así que, muchas gracias. Claro que sí. Y ya vemos que mucha gente te está reconociendo y mucha gente ya me está preguntando por ti. Y, este, se te augura un buen futuro, ¿eh? Yo te lo... Qué linda. Te lo prometo. O sea, lo veo, lo veo, lo veo en ti. Te agradezco de corazón y me encantó esta nota. Así que, un placer para mí. Y ojalá hagamos muchas más. Claro que sí. Muchas gracias. Un placer.